Los famosos más solidarios, Vicente del Bosque, Alejandro Sanz, Anígar Tiburú, Estopa, Jorge Lorenzo, Rafa Nadal, Messi o Piqué, han sido algunos de los rostros conocidos que han posado para este nuevo calendario solidario. Junto a niños con discapacidad, desde los deportistas triunfadores como Nadal o Messi, hasta los cantantes Estopa quisieron rendirse ante los encantos de los más pequeños. Una de las más cariñosas fue la presentadora Anígar Tiburú, que recibió y dio caricias a los jóvenes que estaban encantados de poder posar junto a sus ídolos por una buena causa.